Atento, porque si tú y los tuyos no habéis tenido un esguince de tobillo últimamente, siento decirte que lo vais a tener y voy a ofrecerte un tip muy interesante para estos casos. Algo tan antiguo y tan efectivo como un emplasto de arcilla. Lo primero, compra arcilla roja en una herboristería en polvo y haz una argamasa más o menos líquida, más o menos sólida, con mitad de agua y mitad de vinagre de vino tinto. Segundo, embadúrnate bien todo el tobillo, bien completo por delante y por detrás, con esta arcilla. Tercero, date una vuelta con papel de cocina envolviéndolo todo y después con un film transparente. Sí, es un poquito engorroso, pero funciona que te cagas. Para que funcione bien, tienes que tenerlo toda la noche puesto. Te pones una media de señora, un calcetín largo que te recoja bien todo y duermes con ello toda la noche. Reduce notablemente la inflamación y ayuda a reabsorber el hematoma y todos los líquidos de desecho que hay en la zona. Por cierto, un apunte, hay personas a las que el vinagre de vino tinto les irrita o incluso quema un poco la piel. No pasa nada, a la noche siguiente, porque esto tienes que hacerlo varias noches, le echas menos vinagre o incluso se lo retiras. Te lo prometo, funciona, funciona, funciona.